Bueno, acá estoy con algunas alumnas de las avanzadas, en cuanto a infantiles, cadetes y juveniles, de las más avanzadas de nuestra escuela. Bueno, también las integrantes del equipo que nosotros estamos tratando de promocionar y promover para el próximo año participar en la Copa del Mundo en Eslovenia. Ellas son las integrantes del equipo que vamos a llevar de Yundó, al igual de, bueno, hay otros, ¿no?, que tampoco están acá en este momento. Nils Walbert, Sofía Rossi, Noelia Oirelli, Diana Martínez, tenemos, bueno, más alumnos de alumnos míos que están viendo los medios como para poder también formar un equipo y llevar un poquito más de gente. Así que, bueno, ellas han participado, son de las que más participación activa tuvieron a lo largo del año en todos los eventos en los cuales hemos sido invitados. Han participado inclusive ellas en el Nacional de Huaco o Kickboxing. Así que, bueno, les paso acá con ellas como para que cuenten un poquito su experiencia. Bueno, hola, soy Lola González, tengo 11 años, soy campeona sudamericana en combate y en formas. Bueno, participé en varios torneos, como por ejemplo la TCL y el Nacional de Huaco. Y bueno, nos estamos preparando ya para el torneo, la Copa del Mundo de Eslovenia. Bueno, hola, soy Camila García, tengo 14 años, soy campeona sudamericana. A lo largo del año estuve compitiendo en muchos torneos. Ahora me estoy preparando para la segunda edición de la TCL y para rendir el cinturón negro. Así el año que viene ya poder cumplir mi sueño de presentarme a una convocatoria y formar parte de la selección. Hola, soy Agustina Rossi, tengo 12 años y a lo largo de este año participé en muchos torneos, por ejemplo en el sudamericano, que obtuve primer puesto en lucha y tercer puesto en formas. También participé en el Nacional de Huaco, que salí primera en point. Y también en la TCL, que salí primera en lucha y segunda en formas. Y ahora me estoy preparando para cinturón negro, para rendir el cinturón negro y para poder ir a la Copa del Mundo de Eslovenia. Ellas son algunas de nuestras promesas, por así decirlo, son la esperanza de nuestra escuela. Y estamos poniendo mucho trabajo y mucho apoyo en ellas. Así que, bueno, como le debe pasar a todo el mundo, o sea, el gran problema siempre es económico, así que estamos ahí en la búsqueda de sponsors y de ayuda de empresas y demás. Nos estamos encargando de ese tema, estamos tratando de contactar. Si alguien está interesado, ya sabe cómo comunicarse con nosotros. Pero lo importante es que ellas son jóvenes promesas y grandes proyectos de taekwondo nacional. Independientemente de nuestra escuela, que nos ponen sumamente orgullosos, porque realmente quienes la conocen saben que donde ellas van siempre obtienen muy buenos resultados. Son grandes deportistas y ejemplo para sus compañeros más chicos. Así que, bueno, entusiasmado con el crecimiento y con la experiencia que ellas van adquiriendo y acompañándolas en cada paso que dan. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nos estaremos viendo en la próxima edición.